Estoy en esta cámara, pero no me voy a esto, porque usted es el doctor Daniela Mitrani, usted se quedó esperando, mi querido amigo, que siguiéramos hablando de esta andropausia, esta menopausia, yo voy a seguirle poniendo el nombre, porque siempre sabemos de la mujer, pero no del hombre. Exactamente, es como que del hombre esto no se habla. Trato de zafar del tacto rectal, también para no saber si tengo problemas prostáticos, pero este aquí que un día empiezo a tener problemas de micción, usted también es urológo, o es urológo, especialista en sexualidad, y empiezo a tener disfunciones. Es a partir de allí donde empiezo a peregrinar de problemas, al menos se cuenta la gente. ¿Se puede prevenir todo esto, doctora Mitrani? Sin duda, lamentablemente la gente ya acá viene a que le solucionemos problemas y no a que le ayudemos a evitar los problemas, lamentablemente. Pero nos tenemos que conformar, aunque sea con el diagnóstico temprano de estos inconvenientes. En el caso de la parte hormonal, sin duda que todo paciente que viene para un chequeo urológico o con una disfunción sexual, aunque sea incipiente, debe hacerse un perfil hormonal sin ninguna duda de rutina. ¿Existe problema de disfunción sexual sin otro problema orgánico manifiesto desde el punto de vista urológico? Bueno, sin duda que todo paciente que tiene un problema prostático y que tenga una disfunción eléctil la va a agravar a la disfunción eléctil. Todo paciente que tenga una diabetes, sin duda que la diabetes va a influir en la disfunción eléctil, pero terminantemente. Al igual que la hipertensión, los problemas cardiovasculares en general, este síndrome endotelial que es el daño o el envejecimiento de las arterias, la disfunción eléctil te va a estar avisando de que te va a pasar algo serio en unos meses. Eso es muy importante como un factor predictivo de enfermedad coronaria. Es decir que la recomendación es no esperar a tener problemas, sino controlarse antes, ¿a qué edad? Por supuesto, y si no hay ningún antecedente biológico de un pariente cercano con algún trastorno puntual, que ya me hace cáncer de próstata, el control empieza a los 50 años. Ahora, si uno quiere tener calidad de vida, yo diría antes, al médico, 40 años, sobre todo porque hoy por hoy se puede evitar el envejecimiento tal como está dado hoy por hoy, que es rapidísimo y totalmente acelerado. Hay, por ejemplo, la DEA, que es una hormona que se puede dosar, que es la hormona de la juventud, le dicen. Eso es un medidor biológico del envejecimiento. Si vos medís la DEA y está baja, podés suplementar eso y evitar que, podés frenar un poco el reloj biológico, por supuesto no vas a enlentecer del todo, pero lo vas a hacer que sea más llevadero y con mucho mejor salud, y no tan rápido, básicamente eso es. Hoy se está casi usando una moda que es los jóvenes salen, echan a mano una bebida energizante y ya que está en la jarra loca, le meten algunos sedenafil o estos famosos viagras, o conocidos como viagra popularmente. Y muchos, y se da, y te pasará quizás, Daniel, más por tu especialidad, que en las charlas de personas de 40 para arriba, 50 y hasta 60, dicen, no, yo no tomo eso. Muchos mienten, pero otros realmente no mienten. ¿Qué le está pasando a la juventud? ¿Me lo contás en el próximo programa? Cómo no, con todo gusto. A la pausa, aquí en Para su Salud, yo también me quedé pensando, ¿qué hay esas introducciones que hago? Le prometo que el próximo programa no lo hago más.